¿Cómo están mis amigos? En este ejercicio quiero mostrar la aplicación del potenciómetro que tiene este simulador En realidad el circuito es muy sencillo el potenciómetro está conectado en serie con la lámpara y regula la cantidad de corriente que circula por ella Tenemos aquí el fusible que nos va a permitir medir o ver la corriente que circula por él que en este caso, en esta posición serían 481 miliamperios lo que quiere decir que el potenciómetro está en su posición de mínimo valor prácticamente 0 ohm Si yo corro mi potenciómetro puedo observar que la lámpara comienza a variar su encendido y si miramos la corriente en esta posición ha bajado a 224 miliamperios Si seguimos corriendo el potenciómetro vemos que la corriente es apenas de 155 miliamperios y ya en esta posición la lámpara no se alcanza a ver encender sin embargo tiene una corriente de 104 miliamperios y un voltaje de 68.2 milivolts Ah bueno, aquí podemos ver una aplicación donde se ve la corriente y no el voltaje, sino la potencia en este caso la potencia 951 milivatios Vamos a ver cuál es la máxima potencia que nos da la lámpara En este caso nos da 4.33 vatios realmente bastante potente Si hacemos la relación corriente de potencia podremos calcular el voltaje que hay en la lámpara Sería fácil porque simplemente lo que hacemos es con la calculadora poner potencia que son 4.33 4.33 dividido de la corriente la corriente son y vemos nuevamente para ubicarnos bien la posición del cursor para que me dé la corriente un poquito especial que es lo mismo de 0.481 que es lo mismo de 0.481 entonces esto dividido en 0.481 me da 9 voltios El voltaje de la lámpara evidentemente es 9 voltios Bueno, aquí sería más recomendable que me dieran el voltaje para no tener que hacer esta operación pero es lo que da el simulador y con eso tenemos que defenderla Así pues podemos establecer el funcionamiento de nuestro circuito que es una lámpara con iluminación regulada por medio de un potenciómetro Ahí lo podemos ver Bueno, aquí tengo que aclarar algo En realidad este sería un potenciómetro muy especial porque tendría que ser un potenciómetro que alcanzara a disipar esa potencia porque vamos a observar que la potencia del potenciómetro mire, 1.43 bar no es cualquier potenciómetro es un potenciómetro de un tamaño considerable los que se consiguen en el mercado no son de que resistan tanta potencia aquí inclusive mire, lo vemos no hay máxima potencia sería como por acá sí, 1.21 1.36 1.56 1.56 bien es un potenciómetro bastante especial no es cualquiera pero bueno en el simulador nos permite analizar el comportamiento de este circuito es una lámpara con regulación de iluminación y se puede observar algo como un dimmer pero los dimmer en realidad no se pueden hacer así tienen otros elementos que lo podemos estudiar en otro simulador aquí no se puede bien eso es todo por este video no se les olvide suscribirse darle like y activar la campanita compartir esto me sirve para que yo siga haciendo más videos de esto muchas gracias hasta luego no se les olvide